Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en un video más. Soy la chef Andy Lagunas. ¡Bienvenidos a mi canal! El día de hoy vamos a aprender a preparar la receta básica de un pan. También es conocida como batido o 4x4. Esto quiere decir que vamos a incorporar los ingredientes en cantidades iguales y en el siguiente orden. Mantequilla, azúcar, huevos y secos. Y para saborizar esta preparación podemos incorporar alguna esencia o saborizante. ¡Acompáñenme! Comenzaremos batiendo la mantequilla hasta que esté suavecita y cambie de color. En este punto es momento de agregar el azúcar en forma de lluvia. Y continuamos batiendo. Y una vez integrado el azúcar, agregaremos el huevo de uno a uno y seguiremos batiendo. ¡Gracias! 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 Por último agregaremos el harina y la cucharadita de royal. Nuestra mezcla está lista. La dividiremos en dos partes iguales para poder saborizar nuestros panqués. A esta parte de la mezcla vamos a agregar dos cucharadas de semillas de amapola que previamente remojamos con jugo de limón. También vamos a agregar ralladura de tres limones. Y vamos a mezclar hasta incorporar. Al resto de la mezcla vamos a integrar una taza de rompote y 100 gramos de pasitas remojadas. Y batimos nuevamente para integrar. Por último vaciaremos la mezcla en nuestro molde. Y llevaremos a hornear a 180 grados por 40 minutos. Música ¡Gracias! Música Ahora sí, los tenemos listos. Bueno, y este es nuestro exquisito resultado. Como pueden ver, quedaron bellísimos. Y para finalizar, los vamos a decorar. Para el glaseado de limón, lo único que vamos a hacer es agregar azúcar glas al jugo de limón. Y vamos a mezclar. Y finalmente, colocaremos el glas en nuestro panqué. Vamos a esparcir con una espátula. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado la receta tanto como yo. Si les gustó este video, los invito a que se suscriban, a que nos regalen una manita arriba y a que lo compartan con sus amigos. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!